Fallece de forma extraña un integrante del Escuadrón de la Muerte. Familiares denuncian falta de ética de paramédicos de la Cruz Roja, pues al parecer no quisieron atenderlo la mañana de este lunes. Roger Fernández Pacheco, conocido como el Roger, integrante del Escuadrón de la Muerte, falleció en las primeras horas de este lunes, luego de que fue atropellado el domingo. El accidente en el que resultó lesionado este personaje ocurrió a eso de las 9 de la noche, cuando Antonio Jaú Verde conducía una motocicleta sobre la 70 avenida con calle 4, pero según el Departamento de Peritos de Tránsito, Roger Fernández Pacheco caminaba en la vía de rodamiento y fue atropellado, de acuerdo a la versión de varias personas que se encontraban en el lugar. Paramédicos, a bordo de una ambulancia de la Cruz Roja, acudieron para brindar los primeros auxilios al indigente, por lo que fue trasladado al Hospital General en donde los médicos de guardia lo valoraron, pero consideraron que no fue necesaria su hospitalización. Lo extraño del caso es que el Roger apareció en el mismo lugar donde vecinos lo observaron en las primeras horas del lunes, agonizando, y pese a que pidieron la presencia de una ambulancia de la Cruz Roja, los paramédicos se negaron a trasladarlo con la excusa de que ya lo habían atendido una noche previa. Minutos más tarde, el Roger falleció, de acuerdo a lo que informó Alba Flores Santizo, coordinadora de servicios periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado. La hora del reporte fue a las 8.45 horas, hora de arriba a las 9 de la mañana. Fue en la avenida 70, esquina con calle 4. Nos encontramos una persona de sexo masculino, en posición sedente, con escorreciones en mano izquierda y pierna izquierda. La hermana del hoyo oxiso, Minelia Fernández Pacheco, afirmó que existe una indignación generalizada entre los conocidos de el Roger y los vecinos que observaron la forma en que falleció, ya que señaló que es injusto lo que hicieron los paramédicos de la Cruz Roja al no trasladarlo a un hospital, simplemente por tratarse de un indigente. ¿Cómo puede ser que una ambulancia levante a una persona y lo llevó al centro de salud y luego lo regresó al mismo lugar donde lo encontraron? Eso no se vale, porque se supone que todos somos pobres. ¿Para qué sirven las ambulancias? Más para la gente humilde. Está bien que sean los borrachitos de la calle, pero está un borrachito, hasta un perro, merece cariño. Un perro lo machucan y lo hace uno de lado y uno busca a sus familiares. Óyeme, por ser este también, eso no estoy bien. Me siento muy indignada con la Cruz Roja. Demasiada. Pues no sé qué voy a hacer todavía, porque viene mi hermana que es licenciada, ya está llegando de Carrillo Puerto. Entonces yo creo que estoy sola acá. ¿Usted está buscando apoyos? Yo estoy buscando apoyos para él, para la noche, porque yo no puedo hacer mucho por el sol. Entonces ahorita es donde yo tengo que estar tranquila también, pero pues no se prepara uno para eso. Pero sí está mal que la Cruz Roja haya hecho eso. En las próximas horas, se dará a conocer el resultado de la necropsia que le practicarán al cadáver de El Roger, para conocer las causas de su fallecimiento, ya que se sospecha que pudo haber tenido lesiones internas tras el accidente del domingo que al final de cuentas le arrebataron la vida. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Francisco Osorio.